Damos la más cordial bienvenida a cada uno de los presentes y le damos gracias a Dios porque este es el privilegio que tenemos para darlo, bendecirlo, glorificarlo y exaltarlo y saber que Él es digno de toda honra, de toda gloria, de toda alabanza. Alabada Jehová, naciones todas, pueblos todos, alabadle, porque grande ha sido sobre nosotros su misericordia y su fidelidad es de Jehová para siempre. Aleluya, Él es el Rey de Reyes, Él es el Señor de señores, Él es la luz y la verdad, Él es el camino que nos da la vida y por lo tanto es nuestro privilegio poder honrarlo, glorificarlo, exaltarlo. Y esta tarde tenemos el privilegio de que nosotros podamos ser llenos de su paz al honrar su nombre, ser llenos de esa seguridad al honrar su nombre. Él nos da colma de bendiciones y de abundantes riquezas espirituales y nos da la fuerza para tener una nueva esperanza. Así que es un privilegio para nosotros poder reconocerlo como nuestro Padre Celestial porque hemos sido lavados con la sangre del Cordero y eso nos permite tener la seguridad, la certeza que Él es nuestro Padre. ¿Qué es Dios para usted? ¿Qué es Dios para usted? Por lo tanto, es nuestro privilegio poder honrarlo y de esta manera presentarnos como un sacrificio vivo, agradable, durante su presencia. Y gracias a Dios porque nos permite al Señor tener la sinceridad necesaria para levantar nuestras manos, levantar nuestra voz, levantar nuestra oración y saber que Él nos escucha. ¿Qué hace Dios? Y cuando Dios nos escucha, Él nos responde. Por lo tanto, es nuestro privilegio honrarlo a través de nuestra alabanza, a levantar nuestras manos, levantar nuestra voz y sobre todo, levantar nuestro corazón de tal manera que podamos honrarlo a Dios con toda sinceridad. No de labios solamente, sino involucra tus pensamientos, involucra tus sentimientos, involucra todo tu ser para darle al Señor la honra que Él merece. Y cuando nosotros honramos al Señor, lo obedecemos. ¿Cuál es la manera que podemos honrar al Señor? La obediencia. Y al obedecer al Señor, Él hace que también seamos obedientes a nuestros pastores para sujetarnos a la manera en la cual Él quiere dirigirnos, Él quiere guiarnos, Él quiere llevarnos por el buen camino. Por lo tanto, alabad a Jehová porque Él es bueno. Alabad a Jehová para siempre, porque para siempre es su misericordia. Díganos los redimidos de Jehová, los que han redimido por el poder de la sangre de Cristo y han sido congregados en esta tierra, han sido llamados del norte, del sur, del oeste y del este, para que esta tarde tú tengas el privilegio de alabar y bendecir su nombre. De tal manera que tengamos puestos nuestros ojos en el autor y consumador de la fe, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro, para que sea lleno nuestro corazón de gratitud y alabanza y glorifiquemos al Señor. De tal manera que tengamos ese poder y autoridad en el nombre de Jesús para poder tomar la victoria y tener la fuerza y el valor de que Él nos da para vencer el miedo, para poder tener la seguridad de que Él nos manda. Mira que te mando que te esfuerces y seas. No temas ni desmayes porque Jehová tu Dios está. Aleluya y esa es la seguridad que nosotros tenemos, que Él está cerca de nosotros y que Él sana al quebrantado del corazón. No importa la situación que estés pasando, no importa la situación de dolor que tengas que enfrentar, el Señor está contigo y esta noche va a tener la respuesta a tu oración, a tu petición. Tienes la seguridad que levantar su nombre, levantar su nombre, glorificar su nombre, exaltar su nombre, Él va a mostrar sus formidables maravillas y bendiciones que tiene para tu corazón. Bendito sea el Señor porque nada, nada te va a faltar. El amor de Dios es suficiente para poder traer la respuesta a tu vida y tu corazón. Él es fiel, Él es grande y verdadero, Él es todopoderoso. Así que estamos seguros de que esta tarde el Señor va a tocar tu vida, el Señor va a sanar tus heridas, el Señor va a dar una respuesta a tu oración, el Señor va a hacer la obra que Él quiere hacer en tu vida, mente y corazón y en tu familia. Confía en Él, espera en Él y sé agradecido por lo que Él está haciendo. Te invito a que nos pongamos de pie. Padre, une tu mente y tu corazón, levanta tus manos, levanta tu voz y preséntate. Padre, es en este nombre que es sobre todo el nombre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que podemos ser agradecidos Padre Santo por la oportunidad que nos da de tener la vida, de estar reunidos en este lugar, de tener la salud, de tener las fuerzas. A un Dios amado podemos darle gracias por el tiempo de enfermedad, podemos darle gracias por el tiempo de la prueba, podemos darle gracias por el tiempo de dolor, podemos levantar nuestras manos y ser agradecidos por la manera en que a usted le place llamarnos a su presencia. Y Dios amado, ser agradecidos por todas las cosas que usted nos da, sea su nombre glorificado y exaltado. Y al abrir ese tiempo de adoración y alabanza en su presencia, rogamos Señor amado que usted se deleite de la alabanza, que nuestra adoración suma como un perfume fragante ante su oración. Y Padre Santo podamos tener la respuesta que nuestro corazón anhela de su presencia. En Jesucristo, Señor nuestro, en este nombre que es sobre todo el nombre del Señor Jesús, le damos gracias. Santificado es su nombre, Señor Dios Todopoderoso. Amén. Vamos así paso a la alabanza que el Señor. Vamos a iniciar con nuestro hermano Pedro. Ya que están sobre sus pies, vamos a bendecir al Señor, amén. Vamos a bendecirlo. Y una vez más, hermanos, de todo corazón, les agradezco por estar aquí esta tarde. El frío ya se deja sentir. El tiempo ya tiene una fuerza sobre nosotros, pero vamos a bendecirle al Señor en todo tiempo. En tiempo de calor y en tiempo que está más frío, ¿verdad? Así que vamos a cantar, te bendeciré. Y después vamos a cantar, bueno es alabanza. Amén. Te bendeciré. Te bendeciré. En tierra que fértil es, en lugares de leche y miel. Te bendeciré. Te bendeciré. En lugar de desolación, si cruzada al desierto estoy. Te bendeciré. Si derramas bendiciones, te alabaré Si permites aflicciones, también lo haré Te bendeciré, mi Señor Te bendeciré, Jesús Te bendeciré, mi Señor Tu gloria se nombrador haré Te bendeciré, al gozar de prosperidad Como en todo, hoy viene a dar Te bendeciré Te bendeciré, si a seguir te voy a sufrir Si de aquí tengo que morir Te bendeciré Si derramas bendiciones, te alabaré Si permites aflicciones, te alabaré Te bendeciré, mi Señor Te bendeciré, Jesús Te bendeciré, mi Señor Tu gloria se nombrador haré Te bendeciré, mi Señor 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 Una vez más Una vez más, buenos alabar Buenos alabar, Señor Te bendeciré, mi Señor Te bendeciré, mi Señor Y yo estaré en tu poder Porque grande, porque grande Eres tú Grandes son tus obras Porque grande eres tú Grande es tu amor Dame tu gloria Porque grande, porque grande Eres tú Grandes son tus obras Porque grande eres tú Grandes son tus obras Dame tu gloria ¿Cuántos dicen amén, hermanos? ¿A ver? ¿Verdad que ya cuando entramos En el calor del Espíritu En la presencia del Señor Bueno, las cosas cambian ¿Verdad? Pero vamos, gracias a Dios Porque creemos que El poder de su amor Sigue vigente ¿Amén, hermanos? El poder del amor del Señor Sigue transformándonos Sigue cambiándonos Y es el poder del amor Del Señor El que va a llevar a la iglesia Adelante A donde Él quiere llevarnos Por eso queremos cantar Esta alabanza El poder de tu amor El poder de tu amor Y es el poder de tu amor Tengo a ti, Señor Cállame, renuele Dame Por la gracia que Encontré En ti, Señor Ahora sé que las bebidas Descane En mí Desvanecerán Desvanecerán Por el poder de tu amor Cómeme Cómeme Con tu amor Rodeame Tómame Tómame Cerca que eres San Al esperar Nuevas fuerzas Yo tendré Y me levantaré Como las aguilas Por el poder de tu amor Por el poder de tu amor Yo te quiero ver Para cada uno, Señor Y conocer así Más de ti Más de ti Emo En mí Más de ti Más de ti Grande, Señor Para ser tu voluntad Nunca, viviendo cada día, por el poder de tu alma. Cúbreme, con tu amor rogué. Cúbreme, tómame, cerca quiero estar. Ya le será, nuevas fuerzas yo tendré. Cúbreme, y me levantaré, como las aguilas, con el poder de tu amor. Cúbreme, cúbreme, con tu amor rogué. Cúbreme, tómame, cerca quiero estar. Cúbreme, y me levantaré, como las aguilas. Y me levantaré, como las aguilas, con el poder de tu amor. Gloria al Señor. ¿Usted cree eso, hermano? Que el Señor nos levantará en el poder de su amor. Bueno, queremos cantar esta alabanza. ¿Cuánto nos ama Dios? ¿Usted lo cree? ¿Cuánto nos ama Dios? Si hay una realidad que debemos de creer y que debemos de experimentar, es que Dios nos ama. Porque la Biblia dice que Dios nos ama con un amor eterno. Un amor infinito. Y yo tengo un mensaje que se llama los, los in de Dios. El amor infinito. El amor incondicional. El amor inexplicable. El amor invariable, etcétera, etcétera. El amor de Dios es algo verdaderamente maravilloso. Y que Dios nos lo permita sentir, hermanos, eso es verdaderamente inexplicable. El amor es tan fuerte como un huracán. Que yo me doblo bajo el peso de su viento y gracia. Cuando de repente esas aflicciones han sido cubiertas por gloria. Y veo cuán hermoso eres tú, cuán grandes tus afectos son por mí. Oh, cuánto nos ama Dios. Oh, cuánto nos ama Dios. Oh, cuánto nos ama Dios. Cuando nos ama Dios. Él es celoso de mí. Él es celoso de mí. El amor es tan fuerte como un huracán. Que yo me doblo bajo el peso de su viento y gracia Cuando de repente, cuando de repente Esas aflicciones que a mí serán cubiertas por gloria Y veo cuán hermoso eres tú Cuando nos amas Cuando nos amas Vamos a decir ahora que si nos amas Si nos amas Cuánto nos amas Cuánto nos amas Cuánto nos amas Si nos amas Cuando nos amas Cuánto nos amas Cuánto nos amas Cuánto nos amas Cuánto nos amas Si nos amas Si nos amas Cuánto 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 nos amas Padre, aquí estamos. Aquí están tus hijos, Señor. Aquí están a los que tú amas. Aquí está tu iglesia, Señor. Aquí estamos, Connection Church, Iglesia del Nazareno. Aquí estamos. ¿Cómo nos mirarás, oh Padre, desde tu trono de gloria? Creo que nos miras con ojos de agrado, con ojos de amor, con compasión. Gracias por amarnos de esta manera, Señor. Un amor inexplicable, un amor eterno, un amor infinito, un amor incondicional, un amor que no cambia. Un amor que se manifestó en la persona de Jesucristo. ¿Cuánto nos ama Dios? Y si alguien en esta semana se sintió abandonado por Dios. Si alguien en esta semana por tantos problemas, por dificultades, por situaciones adversas, por dolor físico, por enfermedades, sintió que Dios no le escucha, sintió que Dios se está olvidando de él, que a través de él, que a través de él, que a través de él, pueda recordar y pueda volver a sentir que Dios le ama y no solo lo sienta, lo crea y salga convencido de este lugar, que Dios le ama con un amor eterno. Gracias por amarnos, Señor. No lo merecemos, es verdad. Somos indignos, es verdad. Pero gracias, Señor, por voltear a nosotros con esos ojos de gracia, de compasión, de misericordia. Y en tu amor, Señor, nos perdonas. Cuando con todo arrepentimiento y toda sinceridad venimos a ti a decirte, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Y quizás nos identificamos con aquel hijo pródigo y dice, ya no soy digno de llamarme tu hijo, pero tú en tu amor, Señor, vienes y nos abrazas y nos levantas y nos dices, hijo mío eres tú, eres mi hijo, eres muy especial, eres muy amado. Así que si alguno de mis hermanos, mis hermanas, algún joven, algún pequeño, algún niño, alguna familia ha experimentado tantas situaciones adversas en esta semana que se nubló tu amor para ellos, que se nubló la seguridad del amor de Jesús para sus vidas, que en este momento, sea que estén mis hermanos aquí, o sea que mis hermanos, vayan a ver este video el día de mañana, cuando ellos lo vean, puedan sentir que la llama del amor de Dios resurge en sus vidas, en sus corazones, y no sólo el hecho de saber que Dios nos ama y que Él nos ama de verdad, que también nosotros querramos amarte, oh Dios, y entregarnos completa y totalmente a ti. Padre, aquí está tu iglesia, aquí estamos como tus hijos, Dios, ¿qué sería de nosotros, Señor, sin ti? ¿Qué sería de nosotros sin tu gracia? ¿Qué sería de nosotros sin el poder de tu amor? Por eso, este momento que hemos cantado estas dos alabanzas, nos identificamos con ellas, porque queremos, Señor, levantar alas como el águila. Tu palabra dice que los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, nuevas fuerzas para enfrentar los problemas de esta semana. Nuevas fuerzas para enfrentar el trabajo, nuevas fuerzas para enfrentar los estudios, nuevas fuerzas para enfrentar los retos y los desafíos que se nos presentan a cada día en nuestra vida. Nuevas fuerzas para, como iglesia, enfrentarnos a estos retos, a estos desafíos que estamos teniendo, como tener las reuniones aquí afuera, al aire libre, y pues ya sintiendo el frío y sintiendo, pues esta fuerza de la temperatura. Pero Dios, el poder de tu amor nos ayudará a seguir adelante. El poder de tu amor nos ayudará a no perder la mirada, no perder el enfoque y no dejar de poner la mirada en aquel que dio su vida por nosotros, que es Jesucristo. Así que, Señor, oramos por las familias aquí presentes. Oramos por las familias que no han llegado en este tiempo a la iglesia, que ya tienen meses por situación de esta pandemia que no se han congregado. Oramos por las familias que están esperando la reapertura del día domingo de las instalaciones para poder congregarse con nosotros. Oramos para que no se apague la llama del amor de Dios, de ellos hacia ti, oh Dios. Oramos para que no se desanimen. Oramos, Señor, para que no dejen que otra cosa les impida seguir en el camino angosto, el camino de Jesucristo, la senda angosta. Señor, como hemos cantado, queremos bendecirte. Al gozar de prosperidad, cuando todo nos va bien, te bendecimos. Pero también cuando las cosas no van bien, cuando experimentamos la enfermedad, cuando experimentamos la escasez, cuando las cosas no marchan como nosotros quisiéramos. Señor, te bendecimos. Y es bonito cantarlo al ritmo de la batería, del bajo, del piano eléctrico. Es bonito cantarlo dirigidos por una bonita voz como lo hace Saori. Es bonito cantarlo, pero cuando estamos en la situación difícil, oh Dios, es ahí donde debemos demostrar que de verdad te vamos a bendecir en las buenas y en las malas, Señor. Que de verdad te vamos a bendecir en todo tiempo. Y podamos decir, como dijo tu siervo Job, recibiremos de Dios solamente el bien y no el mal. Entendemos que el mal, cuando tú lo permites, tiene un propósito para nuestra vida. Hacernos crecer espiritualmente, desarrollar nuestro carácter cristiano para parecernos a Jesús y así, Señor, poder ayudar a otros cuando pasen por necesidad. Señor, bendigo a tu iglesia en tu nombre, Padre, en el poder de tu nombre, en el poder de tu amor. Bendigo a los pequeños, bendigo a los jóvenes, bendigo a los adultos, bendigo a los ancianos, bendigo a los hermanos que están en su casa. Bendice tu iglesia Connection, Señor. Te necesitamos, dependemos de ti. Así que, Señor, ven y derrama tu espíritu, porque apartados de ti, nada podemos hacer. Bendice a la hermana Jennifer que estará ministrando a los pequeños. Gracias por su ministerio. Gracias por Mikey, por su ministerio entre los jóvenes. Gracias por la hermana Ruth. Gracias por los hermanos Argueta, por el ministerio que tienen en la semana con los grupos pequeños. Gracias, Señor, por todos los que nos ayudan a poner todo esto que está aquí, el sonido, las bocinas, la proyección, la computadora, los micrófonos, las sillas. Gracias por tu iglesia, Señor. Somos una familia y así queremos seguir, Señor. Como familia, va tomando el nombre del Padre y unidos hasta que tú vengas a llevar a tu iglesia. Padre, bendice tu palabra que va a ser expuesta en unos minutos más adelante. Y sigue bendiciendo al hermano Edgardo que está dirigiendo este programa del servicio de esta noche. Gracias por los muchachos, por Saori, por Andrés, por Mikey, que nos ayudan en la música. Bendícelos. Dios, guardales, guarda su corazón, guarda sus vidas, que siempre tengan ese deseo de servirte, de amarte. Y así, Señor, oramos por los demás jóvenes, los demás adolescentes, los niños que vienen detrás de ellos. Que ellos también tengan ese deseo de servirte en la música, en la alabanza, en la adoración, en la enseñanza, en la predicación. Y levantes de entre nuestros jóvenes y niños, pastores, misioneros, maestros, evangelistas. Tú lo puedes hacer, Señor. Queremos ser una sucursal del reino de Dios. Que Connection, aquí en Esperia, sea una sucursal del reino de Dios, donde las personas encuentren la salvación en Jesucristo. Padre, te bendecimos, te alabamos, te adoramos y a ti damos la honra y la gloria. Y tu iglesia dice, amén, amén. Amén, hermanos. Vamos a bendecir al Señor ahora y siempre. Amén. Solo creo que dos, tres por aquí. Vamos a bendecir el nombre del Señor, hermanos. Amén. Muy bien. Pueden tomar su lugar, hermanos. Y hermano Edgardo, puede seguir adelante, por favor. Les damos gracias a Dios por la oportunidad que nos da de poder bendecir a Dios ahora de otra manera. Preparando nuestros diez mostrimices de ofrendas. Y así mismo, compartir con ustedes lo que el hermano ya Pedro ya mencionó. Acerca de la importancia de estar conectados en los servicios de los viernes y los jueves. Los jueves con los hermanos Argueta y la hermana Ruth. Y los viernes, los papelitos de las conexiones han sido expuestos. Y si tienen alguna pregunta, a favor de acercarse a ellos para poder saber cómo es que vamos a tener los estudios bíblicos. Y de esta manera, ya tiene listos sus ofrendas y ofrendas. Invitamos entonces así a nuestra hermana que va a participar de la ofrenda y la lectura que vamos a tener. La hermana Vilma nos dice que, por favor, si tienen necesidad de recibir las cajas de comida, hagan favor de conectarse con ellas para poderles surtir una despensa y de esta manera ser de bendición para los demás. Bien, nuestra hermana, ¿está aquí con nosotros? Oh, perdón. Buenas noches, hermano. Vamos a leer en la Biblia, en 2 Corintios 4, donde manda Dios, dice, mandó también al pueblo que habitaba en Jerusalén que diese las porciones correspondientes a los sacerdotes y levitas, porque ellos se dedicarán a la ley de Jehová. Y cuando este edicto fue divulgado, los hijos de Israel dieron muchas primicias de grano, de vino, aceite, miel y de todos los frutos de la tierra. Y trajeron a sí mismo en abundancia todos los diezmos de todas las cosas. Amén, hermanos. Dios, qué bueno que Dios nos manda, ¿verdad? Y pues tenemos que obedecerle, porque Él dice que Él va a suplir todas nuestras necesidades. Demos gracias. Padre, en esta tarde, Señor, vengo delante de ti, Señor, dándote gracias, Señor, por este momento, Señor, que estamos reunidos, Señor, aquí alabando y glorificando tu nombre, Señor, y de la misma manera, Señor, lo hacemos, Señor, dando de lo que tú nos das, Padre. En el nombre de Jesús, Señor, te pido que bendigas al dador alegre, al que ahorita, Señor, no puede dar también, Señor, que tú supla sus necesidades. Todo esto te lo pido en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Abro el corazón y las ventanas, cuando empieza la mañana, por si quieres hoy venir. Eres como un viento que no avisa, como sopla y trae la brisa, ven y sopla sobre mí. Y mi corazón vuelve a ti, y se renueva, si estás aquí. Y mi corazón vuelve a ti, y mi corazón vuelve a ti, porque te espero, vuelve a venir. Espíritu de Dios, ven a mi vida, como lluvia que trató, y al desierto oído, Dios. Espíritu de Dios, ven a mi vida, como lluvia que trató, y al desierto oído, Dios. Espíritu de Dios, ven a mi vida, como lluvia que trató, y al desierto oído, Dios. Espíritu de Dios, ven a mi vida, como lluvia que trató, y al desierto oído, Dios. Espíritu de Dios, ven a mi vida, como lluvia que trató, y al desierto oído, Dios. Y mi corazón veía por ti, porque te espera, ya está de mí. Espíritu de Dios, ven a mi vida, como yo ya que te tengo, y al desierto iré. Desciende sobre mí, como la brisa, que destina sobre mí, tu poder en mí es de mí. Espíritu de Dios, ven a mi vida, como yo ya que te tengo, y al desierto iré. Desciende sobre mí, como la brisa, que destina sobre mí, tu poder en mí es de mí. Espíritu de Dios, ven a mi vida, que destina sobre mí, como la brisa. Espíritu de Dios, ven a mi vida, como la brisa, que destina sobre mí, tu poder en mí es de mí. Espíritu de Dios, ven a mi vida, como la brisa, que destina sobre mí. Espíritu de Dios, ven a mi vida, como la brisa, que destina sobre mí, tu poder en mí es de mí. La palabra del Señor dice, Ni de esa etra que vuele de día, ni de pestilencia que anda en oscuridad, ni de inmortandad que en medio del día destruya. Caerán a tu lado mil y diez mil a tu diestra, mas a ti no llegará. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos, porque ha puesto a Jehová, que es tu esperanza, al Altísimo por tu habitación. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada, pues que a sus ángeles mandará cerca de ti, que te guarde en todos sus caminos, y en sus manos te llevará, para que tu pie no tropiece en piedra. Sobre el león y sobre las pies pisarás, hoy harás al cachorro del león y al dragón. Por cuanto en mí ha puesto su voluntad, yo también lo liberaré. Ponerlo en alto, por cuanto ha conocido mi nombre, me invocará y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia, lo liberaré, le glorificaré, saciarlo de larga vida, y le mostraré la senda de mi salvación. Bendito sea su nombre para siempre. Nuestro hermano Pedro toma el lugar para así continuar con la explicación de la palabra. La semana pasada, hermanos, para los que no estuvieron aquí en la iglesia, tocábamos el tema, tocábamos el tema Dios. ¿Recuerdan el título? ¿Dios qué? Dios, por ahí va, por ahí va, pero no es salvación. Dios pro, Dios protección nuestra. ¿Sí? Y yo les decía, este, les decía que hoy iba a continuar con el tema del Salmo 91. y lo voy a hacer hermanos de una manera permítanme verla ahora a qué horas díganme con sinceridad por favor a qué horas quieren que terminemos porque hermanos yo tengo un tema que puedo tardar más de una hora en esta noche pero yo sé que hermanos yo estoy temblando yo tengo frío ya yo tengo frío pero vamos entonces a darle a darle al espíritu de Dios la libertad y como decía en el canto de Saori que el espíritu de Dios descienda a lo mejor no como brisa porque nos va a dar más frío que descienda como fuego pero bueno es que el tema es muy bonito yo había escuchado esta alabanza muy bonita y bueno gracias a las personas que nos traen cantos especiales porque nos ministran pero les decía que la semana pasada iniciamos con este tema de la protección de Dios hermanos como algo que todos necesitamos y cuando nosotros vamos a hablar de la protección de Dios el salmo 91 es un salmo tan adecuado es un salmo tan especial porque hermanos porque hermanos este salmo tengo señalado que hago perdón donde lo prendo no lo conozco todavía gracias ya vibro porque hermanos el salmo 91 es uno de los salmos más hermosos de los 150 que tenemos es de los más hermosos es de los más hermosos y yo escuché a algunos al leer que leyeron de una manera en la que estaban sintiendo lo que decían que él es nuestra esperanza que él es nuestro castillo lo libraré le mostraré mi salvación le saciaré de larga vida yo pude sentir que estaban disfrutando el salmo entonces pero el salmo 91 es uno de los preferidos porque es hermoso es uno de los preferidos del pueblo de Dios ¿alguno de ustedes puede decir que el salmo 91 es su favorito? ¿sí? y a ver hagamos una pequeña competencia aquí ¿cuál les gusta más? ¿el 23 o el 91? sí pues pero necesitamos decidir hermanos ¿cuál les gusta? ¿verdad? pero es que los dos porque los dos todos nos dicen que Dios nos va a proteger pero miren lo interesante es que aún para los que no son cristianos y leen el salmo 91 les gusta porque se identifican con lo que dice ese salmo se identifican con las palabras con los ejemplos con las metáforas que ahí hay pero entonces también este salmo hermanos es una joya literaria es una joya literaria ¿alguien de aquí le gusta la poesía la declamación y ese tipo de literatura que en el cual se usa mucho la prosa perdón y no sé qué otros elementos de la poesía bueno es una bella joya literaria el salmo 91 porque se mencionan este partes o elementos tan importantes verdad como hoy harás a verdad al cachorro del león sobre el león y el áspid pisarás habla de el castillo habla de la esperanza hay cosas muy bellas es una joya literaria sí y bueno algo más porque es una joya porque es la joya de la promesa del cuidado de Dios es la joya de la promesa de la protección divina la seguridad que tenemos en Dios que dice ahí el salmo caerán a tu lado cuántos y luego diez mil a tu diestra pero a ti no llegarán oiga eso es seguridad eso es protección verdad eso es el hecho de que somos cuidados somos guardados por el poder de Dios y ahorita usted lo va a entender por qué está esto resumido en este salmo sí pero quiero avanzar este salmo también es un salmo para el tiempo del peligro para el tiempo de peligro ahorita y en este mensaje mi intención es un poco no ser tan devocional en este mensaje sino ser más didáctico es decir enseñarles un poco más que lo que quiero que sientan yo quiero que aprendan más de lo que sientan en esta en esta noche quiero que aprendan del cuidado de la protección y la seguridad de Dios pero claro Dios es tan bueno que nos hace sentir su protección su seguridad y su paz si bueno hermanos quiero alcanzan a ver todos hasta allá atrás si bueno el salmo 91 hermanos empieza hablándonos de situaciones de peligro y usted ahorita va a ver una lista muy larga de situaciones de peligro si pero permítanme aquí puedo mover esta mesa hermanos si no está pesado me ayuda hermano por favor no quiero no quiero tirar aquí la moverme un poquito hacia enfrente no sé Mikey si afecta la grabación no está bien si yo sé que voy a salir feo de todas maneras cerca o lejos voy a salir feo no le hace pero necesito acomodar un poquito mejor aquí con las notas y con y con con la proyección bueno avancemos hermanos miren el versículo 3 ya lo leímos pero note pero quiero avanzar nos habla de el lazo del cazador a usted alguna vez ha jugado a eso a que lo atrapan ha jugado bueno en México jugábamos de niños mucho ese juego que se llamaba la trice y que uno uno era el que el que tenía que tocar a los demás y todos corríamos y alguien tenía que atraparnos y ahora tú la traes y al que le tocaba ese tenía que corretear a todos y alcanzarlos no pero aquí hermanos habla de el lazo del cazador de trampas hermanos usted va a enfrentar trampas en su vida porque porque la biblia nos dice que satanás anda como que como como ovejita mansita no anda como león rugiente buscando a quien devorar y nos quiere devorar poniéndonos que poniéndonos trampas hermanos para que caigamos y tristemente muchos cristianos han caído en alguna trampa en algún lazo del cazador y no han salido de esa trampa de ese lazo Dios nos puede librar pero yo tengo que hacer mi parte para poder ser librado también verdad pero lazo del cazador trampas sigamos en el versículo 13 habla de la peste destructora que es esta pandemia hermanos ha sido una peste que ha destruido que ha cobrado la vida de miles de personas y lo que nos dicen los que están estudiando esta pandemia que esto no ha acabado que estamos oyendo en Europa los rebrotes que se está esperando que acá también en América haya rebrotes ha sido una peste destructora bueno avancemos el versículo 5 habla del terror nocturno de eso eso que nos hace sentir miedo en la noche seguimos versículo 5 también habla de las perdón de las amenazas a la luz del día no sólo es el terror nocturno también en el día hay amenazas hay peligros versículo 6 habla de pestilencias en la oscuridad el versículo 6 también habla de mortandad en el día todo esto enfrentaba el salmista y los que escucharon los que supieron de este salmo se dice que este salmo lo escribió Moisés y se dice que lo escribió mientras iban de camino a la tierra prometida mientras andaban en el desierto y enfrentaban todo esto enfrentaban todo esto versículo 10 habla de plagas amenazantes que tocaban tu morada que podía una plaga venir y tocar tu morada podían acabar con las siembras y bueno perjudicar a toda a toda una comunidad a una ciudad entera el versículo 12 vuelve a hablar de trampas porque habla de tropiezos el versículo 13 habla de peligros ante seres voraces y mortales como como el león y como la serpiente si usted se encontraba con un león que cree usted que iba a ser el león y si tenía hambre que cree que iba a ser lo iba a devorar lo iba a comer verdad que que pasaba en tiempos antiguos si alguien era mordido por una serpiente prácticamente se decía que esa persona iba a morir a menos que Dios hiciera un milagro con él o con ella versículo 14 vuelve a hablar de trampas vea cuántas veces se mencionan las palabras trampas y el versículo 15 habla de tiempos de angustia hermanos y estas situaciones las podemos aplicar a este tiempo en esta pandemia hermanos hemos experimentado estas cosas de una o de otra manera lo hemos experimentado o quizás todavía no lo experimentamos y lo vamos a experimentar pero hermanos el salmo 91 nos garantiza nos asegura que Dios nos va a proteger que Dios nos va a cuidar que Dios nos va a guardar cuántos dicen amén ve pero estas son situaciones de peligro reales en el salmo 91 que usted y yo también las podemos estar enfrentando en este tiempo pero ahora también el salmo 91 nos presenta frases frases de protección y cuidado si hay peligro también hay cuidado de Dios si hay amenazas también hay seguridad de Dios y sabe son más las frases de cuidado y de protección que encontramos en el salmo 91 que las de amenaza y de peligro y aquí voy a ir y está un poquito más chica la letra hermanos porque son más por eso les decía el versículo 1 habla del abrigo del altísimo y ya predicábamos de eso el domingo el sábado pasado perdón y los que no vinieron les invitaría que miren el vídeo que está en youtube y en facebook también ahí está la predicación del domingo del sábado pasado perdón del sábado pasado y ustedes podrán entender un poco más sobre el abrigo del altísimo que hoy voy a explicar también un poco más extenso el versículo 1 habla de la sombra del omnipotente el abrigo del altísimo y la sombra del omnipotente y hermanos estas dos figuras son tomadas precisamente del pueblo de israel cuando iba camino a la tierra prometida iba por el desierto y dios los cuidaba con su abrigo dios los abrazaba a usted le gusta que cuando tiene frío mire o como ahorita verdad ay abrázame para calorcito está bien que los esposos se abracen verdad está bien hermanos el abrigo el abrazo de dios tiene protección para nosotros y bueno la otra figura que se usa ahí es la sombra del omnipotente se imagina ir en el desierto con ese sol tan intenso con ese esos rayos de calor tan fuertes tan intensos pero dios mandaba todos los días la sombra para guardarlos de los rayos de el sol era la sombra del omnipotente dios quiero avanzar versículo 2 habla de que él es nuestra esperanza y lo vuelve a repetir en el versículo 9 dios es nuestra esperanza y así como repitió el abrigo del altísimo en el versículo 9 también habla de la esperanza el versículo 2 habla de que dios es nuestro castillo y ustedes saben que en tiempos antiguos cuando una nación venía a hacer guerra contra otra donde se ponía la mayoría de la población dentro de los muros del castillo para que fueran protegidos dios es nuestro castillo en tiempo de peligro el versículo 2 habla de que eres mi dios en quien puedo confiar en este tiempo hermanos es más difícil encontrar personas en las cuales confiar es muy difícil vas a hacer una compra y te queda la duda no me estará haciendo tranza y como dicen en México bueno no sé aquí que el que no tranza no que ah que bueno que no se lo sabe o si se lo sabe el que no tranza no avanza y tú haces un trato vas a comprar un auto y híjole no me estará transando vas a hacer un negocio y no me estará haciendo trampa pero en dios podemos confiar hermanos en ti puedo confiar después sigue diciendo el versículo 3 se repite en el versículo 14 y se repite en el versículo 15 Dios es nuestro libertador Dios es el que nos libra hermanos de cuántos accidentes nos libró el Señor esta semana y que y qué desesperación da hermanos ver a alguien manejando con el teléfono verdad y yo le digo a mi esposa ese lleva teléfono aléjate de porque o nos va a chocar o va a chocar a otro y algo y algo nos va a tocar verdad él es el que nos libra a mí me encanta ese coro no sé si si ustedes lo cantan ese coro que dice con mi dios yo saltaré los muros si con la parte del coro que dice eres escudo de la protección eres escudo eres la roca mía donde puedo pararme eres mi fuerza eres mi libertador Dios es quien nos libra hermanos bueno voy a seguir el versículo 4 nos habla de que él nos cuida verdad él nos cubrirá si usted lo lee ahí va a poder leerlo va a poder decir es verdad el versículo 4 habla de que en él estamos seguros en él estamos seguros en dios está nuestra seguridad hermanos no es verdad que ahora en este tiempo hay muchas compañías de seguros seguros de vida y hay quienes le llaman seguros de muerte que de vida verdad porque se cobra el dinero cuando muere el asegurado verdad pero bueno el punto es que queremos estar seguros pero si estamos fuera del abrigo de dios versículo 1 si estamos fuera de la sombra del omnipotente no tendremos seguridad porque hermanos recuerde que cuando el pueblo iba de camino a la tierra prometida que hacían en que vivían ellos en tienditas de campaña en carpas y ponían el campamento de dios y ellos tenían que estar dentro del campamento para ser abrigados y para ser protegidos y tenían que estar bajo la sombra del omnipotente pero era decisión de cada familia donde habitaba si al abrigo de dios al abrigo del altísimo si a la sombra del omnipotente o fuera del cuidado de dios porque usted sabe que dios no obliga a nadie dios no obliga a nadie dios no forza a nadie o quieres mi abrigo yo te lo doy quieres mi sombra yo te la ofrezco pero yo no te obligo dios es un caballero y no nos obliga a estar en su abrigo y a estar bajo su sombra en él estamos seguros versículo 5 no temerás del terror nocturno el espanto nocturno y yo no sé cómo hay gente verdad que antes de dormir todavía se pone a ver películas de terror y a la noche está temblando con miedo bueno no hagan eso hermanos pero de verdad hay gente hermanos en este tiempo si ustedes revisan estadísticas hay gente que padece de enfermedades mentales no estoy diciendo que están dementes que están locos no simplemente batallan con temores en sus vidas y saben cuando esos temores se vuelven más profundos más intensos más fuertes en la noche en la noche los temores asedian y atacan a las personas que están sufriendo en su mente pero dios nos dice no temerás al terror nocturno podemos contar con dios hermanos el versículo 5 también dice no temerás ataques a la luz del día no solo en la noche en el día también hay peligros y dios nos cuida en el día y en la noche me encanta a mí ese corito de los niños que dice día y noche ángeles de dios me cuidará yo lo aprendí y no se me olvida siempre a veces en el día canto día y noche ángeles de dios me cuidarán como dice este salmo verdad este salmo en este salmo lo leímos en el versículo 6 que se repite en el versículo 10 habla de no temerás del mal de mortandad o de plaga hermanos es verdad es esta pandemia pues ha sido muy severa y no ha sido tan severa como otras en la historia de la humanidad se han presentado pero ha sido severa y lo que ha sorprendido es que para este tiempo donde la ciencia ha avanzado tanto donde la ciencia médica ha avanzado tanto el hecho de no tener vacunas seguras contra esta plaga contra esta pandemia contra este virus llama la atención porque la ciencia ha aumentado tanto que yo hermanos yo pensé no para septiembre ya vamos a tener vacuna todo va a estar mejor todo va a estar bien y que ha pasado nada de nada verdad nada nada y han hecho experimentos y hay personas que han reaccionado mal a la vacuna pero hermanos nosotros no dependemos de una vacuna ante esta plaga dependemos de la protección de nuestro padre celestial amén hermanos bueno están conmigo todavía o ya los perdí están bien vamos bien bueno muy bien entonces yo creo que vamos a hacer parte uno esta noche y parte dos el próximo sábado ok de este de este salmo si seguimos con las frases de protección en el versículo nueve que ya se repitió en el versículo dos habla de jehová como nuestra esperanza cuál es su esperanza hermanos que sigan los republicanos en el poder o que lleguen los demócratas cuál es su esperanza que le aumenten el sueldo cuál es su esperanza las cosas las cosas materiales nuestra esperanza es Dios nuestra esperanza es Jehová nuestra esperanza es Jesucristo en él está nuestra esperanza seguimos en el versículo nueve habla de el altísimo como nuestra habitación el versículo uno ya lo repitió el que habita al abrigo del altísimo y acá ya lo dijo en el versículo nueve otra vez el altísimo es nuestra habitación versículo once lo que les decía ahorita del corito de los niños verdad los ángeles de Dios nos guardan en todos nuestros caminos en todos cuál cómo se llama ese camino no importa Dios te va a guardar Dios te va a cuidar por medio de sus ángeles versículo doce dice los ángeles de Dios vean qué precioso hermanos no sólo te van a cuidar en tus pasos en tus caminos los ángeles de Dios te llevarán en sus manos para que tu pie no tropiece hermanos eso es eso a mí me asombra y me quedo a veces sin explicación cómo es eso Dios yo lo creo porque Dios lo dice si lo si lo dijera algún poeta no lo creería tanto pero creo que los ángeles de Dios me llevan a mí y lo llevan a usted y llevan a sus hijos y llevan a sus nietos en sus manos poderosas de amor amén hermanos los ángeles nos cuidan porque para eso los creó Dios para servir a sus hijos versículo quince cuando le invoquemos nos qué nos responderá cómo nos introdujo el hermano Edgardo que Dios nos va a escuchar cuando le oremos cuando clamemos a él Dios nos va a escuchar y no sólo nos va a escuchar nos va a qué a responder le ha dicho usted a sus hijos pequeños a los adolescentes hey te estoy hablando respóndeme porque algunos de nuestros hijos hablan muy poco y a veces mis hijos me dicen pues ya te contesté yo no te oí pero te dije con la cabeza que sí pero porque no me hablas verdad pero cuando le hables a Dios Dios no sólo te promete escucharte Dios te promete responderte hermano y eso es precioso que Dios te responda a ti que Dios me responda a mí que no somos dignos ni de la alzar nuestra cabeza para orar a Dios eso es maravilloso hermanos no lo cree usted es maravilloso así que demos gracias a Dios por eso en el versículo 15 también nos dice que Dios estará con nosotros en qué en el tiempo sólo feliz en el tiempo cuando todo está bien en la angustia ha tenido usted tiempos de angustia pero de verdad que son tiempos de angustia Dios promete estar con nosotros en la angustia versículo 15 habla de que les glorificaré se acuerda cuando cuando murió Lázaro en el Nuevo Testamento y qué dijo Jesús esta muerte es para qué para la gloria de Dios para que Dios muestre su gloria y hermanos vamos a ver la gloria de Dios en esta pandemia la vamos a ver aunque hay muerte aunque hay tristeza vamos a ver la gloria de Dios versículo 16 dice que los saciará de larga vida y después también dice que nos mostrará su salvación pero puede usted notar hermanos que son el doble de las frases de protección y cuidado que de las frases de amenazas y de peligro porque hermanos porque no hay ningún peligro en el cual usted y yo estemos del cual Dios no nos pueda cuidar y guardar usted dice amén a eso se acuerda de Daniel a donde lo enviaron a Daniel a donde lo enviaron a ver dígame al fuso de los leones y que y que se pensaba este Daniel ya fue postre alimento cena desayuno comida de los leones no y que pasó Dios lo protegió y que pasó con sus amigos que fueron enviados al horno de fuego ardiendo quien estaba en medio del horno cuidándolos y quien es ahí los comentaristas nos dicen que representa a Jesucristo cuidando a cada uno de ellos así que hermanos en Jesús nos mostrará su gloria nos cuidará y nos protegerá hermanos cuánto tiempo lleva cuánto tiempo llevo predicando alguien me puede decir media hora le sigo hermana o ahí le paramos me dan unos minutos más si muy bien vamos a seguir les prometo terminar a las 8 no no es denme 10 minutos más si para para terminar la idea de esta primera parte si que estamos aprendiendo en ese salmo que Dios nos que nos protege que Dios nos cuida que Dios está con nosotros que no debemos de tener dudas que aunque pueda haber un mal muy grande mayor es nuestro Dios que dijo Jesucristo mayor es el que está en nosotros que el que está aquí en el mundo ven pero bueno hermanos se paró ahí se acabó no 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 era eso que pasó miren ya le iba a echar la culpa al diablo quieres ver el otro por favor no es que ahí no acaba hermanos ahí no acaba si yo estoy seguro lo que pasó fue que esta mañana tuvimos que ir a una iglesia y y estando ahí se me acabó la batería y pues se fue todo no sé si eso fue lo que pasó no se guardó todo lo que hice pero creo que si busca si hay otro por favor pero lo que sigue aquí hermanos es la pregunta que surge aquí en todo esto es de veras nos puede cuidar dios hermanos usted de veras cree que dios nos puede cuidar nada más la hermana y acá el hermano de veras cree que dios nos puede cuidar le pregunto mire preguntar será será que dios me puede cuidar es como preguntar si el sol es caliente es caliente el sol ah pues dios también nos puede cuidar verdad sería como preguntar si en en el polo norte hay hielo bueno aunque ahora hay menos verdad por el por el cambio climático hay hielo en el polo norte hermanos si dios nos puede cuidar entonces claro es hermanos es una pregunta absurda si alguien te pregunta tú crees que dios te puede cuidar tú le respondes y porque tú no crees es más fácil creer que dios nos cuida a que dios no nos cuida amén hermanos o no es más fácil creer eso hermanos que dios nos puede ahí está nos protegerá dios y la respuesta cuál es hermanos que sí verdad nos protegerá dios cuál es la respuesta otra vez con ganas para que se les quite el frío nos protegerá dios la respuesta es sí muy bien nos protegerá dios es como preguntarle hermana hermana yanira le gustan las pupusas pues claro verdad es como preguntarle a los mexicanos si le gustan los tacos claro que le gustan los tacos a los mexicanos nos protegerá dios claro es como preguntarle a los hermanos de guatemala si les gustan los frijolitos negros con cremita y los platanitos refritos verdad nos protegerá dios desde luego desde luego podemos contar con la protección de dios en todo tiempo en todo lugar en todo momento podemos contar con la protección de dios el versículo uno hermanos porque quiero que se vayan con una idea completa el que habita al abrigo del altísimo y ahí la palabra hebrea hermanos la puse ahí yo es el dios el león ok morará bajo la sombra del omnipotente el shaddai eso lo voy a explicar la próxima semana ahorita quiero nada más explicar la primera parte si la palabra abrigo hermanos la palabra abrigo no es lo que usted y yo conocemos como como que le hacía la semana pasada no como una chamarra como un chal como una chumpa verdad es en hebreo la palabra abrigo es seter que significa lugar secreto el habitar al abrigo del altísimo es habitar en el lugar secreto de dios es habitar en el escondite de dios es habitar en el escondedero de dios se acuerda usted de chico cuando hacía travesuras no no este va a decir no yo no me acuerdo porque era un angelito también me decían angelito pero caído verdad y y pasaba cuando hacíamos travesuras teníamos un lugar secreto donde no nos alcanzara la chancla del papá o el cinto del mamá la mamá verdad el cinto del papá abajo de la cama corríamos al lugar secreto corríamos al escondite corríamos al escondedero que nos enseña el salmo 91 hermanos que en tiempo de peligro tú puedes correr al lugar secreto tú puedes correr al escondite al escondedero de dios porque él es como un escondite como un lugar secreto ustedes saben que en tiempos de antes no en tiempos de guerra había lugares secretos había bunkers de los de los ejércitos donde podían ser librados y guardados hermanos que lugar de mayor protección que miren esto el abrigo es que la presencia de dios hermanos que es el abrigo cuál es el escondite cuál es el lugar secreto es la presencia de dios es la comunión con dios es la cobertura de la presencia de dios la protección de la comunión con dios cantamos algunas semanas atrás ese coro a tus pies verdad lo conocen verdad que dice a tus pies arde mi corazón a tus pies entrego lo que soy a tus pies es el lugar de mi que entonces no se lo sabe en el coro es el lugar de mi seguridad hermanos dice es el lugar de mi seguridad cuando yo estoy en la presencia de dios estoy seguro amén cuando yo estoy en comunión con dios estoy seguro no sé si a ustedes les ha pasado o han sabido de esto que cuando una persona tiene un accidente y entra en shock nervioso pueden llamar a un teléfono a un número telefónico y hay una persona detrás de la otra línea calmándolos dándoles consejo para que estén tranquilos para que estén en paz hermanos podemos estar pasando por la peor crisis pero si tenemos la cobertura de la presencia de dios saldremos victoriosos hermanos podemos estar en el peor de los problemas pero si tenemos la protección de la comunión con dios si estamos al abrigo de dios estaremos seguros hermanos amén estaremos seguros bueno por eso el versículo 9 hermanos en el versículo 1 el que habita el abrigo del altísimo por eso el versículo 9 repite esta frase y acción has puesto al altísimo pero tú tienes que poner ese abrigo en ti tú tienes que meterte al abrigo de dios les invito a que lean este salmo el salmo 27 5 lo lean en casa porque yo quiero avanzar y la próxima semana lo leemos también ok juan 1 14 dice y aquel verbo fue hecho carne y habitó ven cristo no vino a visitarnos los visito y de visitadita los salvo y ya no cristo vino a habitar entre nosotros dios quiere que nosotros habitemos en su presencia habitemos en su comunión constantemente de manera continua estemos habitando en el abrigo del altísimo y note note esa combinación el que habita el abrigo del altísimo morará bajo la sombra del omnipotente si pero bueno aquí el abrigo del altísimo dios el altísimo en hebreo es es el abrigo del dios el león que significa y con esto voy a terminar por eso les decía que quería que se llevaran la idea general y completa con esto voy a terminar dios el león el altísimo altísimo que está por encima de todo y de todos es más grande el universo que dios hermanos no verdad entonces está por encima de todo de este planeta de nuestro sistema solar del universo dios está por encima de todo y de todos dios altísimo dios el más alto el más grande el más sublime el más excelso el todopoderoso bueno dios por encima de todo que significa dios el león que está por encima de los gobiernos y los gobernantes de la tierra ustedes saben que en el tiempo final se levantará un gobernador mundial que conocemos como el anticristo y él se creerá la mamá de los pollitos en el último tiempo pero en un instante en un abrir y cerrar de ojos jesucristo viene con toda su gloria y vence al anticristo y vence a sus ejércitos y manda al anticristo manda la bestia y manda al dragón que es satanás al lago de fuego que es el infierno ven porque él está por encima de todos los gobiernos de todos los gobernantes dios el león significa que él está por encima de los reinos de los imperios mundiales que han existido como el romano como el babilonio como el asirio o los imperios que van a surgir si es que surge algún otro que han existido existirán dios está encima de los reyes porque él es el rey de reyes y señor de señores y dios está por encima de cualquier presidente que ahorita en este momento esté llámese putini llámese trump llámese como se llame o llámese después como se llame cualquier otro presidente que tome el mando mundial dios está por encima él es el altísimo y si estamos al abrigo del altísimo hermanos podemos estar seguros que significa hermanos esto dios altísimo dios el león que está por encima de todo poder de todo dominio de toda autoridad de todo ángel de todo querubín de todo serafín de todo espíritu maligno y aún está por encima de satanás porque dios es el altísimo amén hermanos y si dios el altísimo es nuestro dios y si tú habitas bajo su abrigo y si tú habitas bajo su sombra que te puede tocar por eso el salmo dice plaga no tocará tu morada la maldad no te hará nada porque porque el altísimo está contigo que significa dios el león que que él está por encima de toda manifestación en la naturaleza huracanes ciclones tsunamis pandemias dios es altísimo y está por encima de todo y dios tiene control de todo dios altísimo dios el león esto es lo último ponga atención dios altísimo dios el león no hay otro por arriba o encima de él no lo hay hermanos dios está en su trono y domina sobre todo amén dios altísimo él es el más alto el más grande el más glorioso el más sublime el mayor y note no dice solo alto no dice dios alto dice altísimo altísimo es una expresión para tratar de describir algo que no se puede describir y qué se refiere eso hermanos dios altísimo que él es el soberano de los reyes de la tierra él es rey de reyes señor de señores él es dios absoluta y totalmente que hermanos soberano y si tú confías en un dios soberano y si tú habitas bajo el abrigo del dios soberano y moras a la sombra del dios altísimo y soberano hermanos nos cuidará dios y la respuesta es nos cuidará el señor oremos padre en esta noche ya te damos gracias porque nos hemos deleitado en este salmo 91 en la primera parte del salmo qué bueno es poder abrir la escritura y poder recibir el alimento espiritual que tú tienes para nosotros poder recibir ese conocimiento que tú quieres que tengamos que aprendamos tu palabra señor y en esta noche nos gozamos en el hecho de saber que tenemos un dios altísimo altísimo y si ese dios altísimo es nuestra esperanza es nuestro castillo es nuestro libertador si ese dios altísimo es nuestro abrigo que que nos puede hacer que mal podemos experimentar que no tenga un propósito para nuestra vida mi dios hacíamos una pregunta a la mitad de este mensaje nos cuidará dios y la respuesta es absolutamente dios nos cuida y es el propósito de este salmo darle seguridad al creyente darle seguridad al hijo de dios darle seguridad a mi hermano padre de familia a mi hermana madre de familia darle seguridad a los jóvenes que van en contracorriente en este mundo darle seguridad a los niños darnos seguridad a todos de que el altísimo nos cuide y nos protege y aún manda sus ángeles para que nuestro pie no tropieza en piedra y manda sus ángeles para que nos lleven en sus manos oh dios que protección le garantizas aquel que pone su fe en ti que protección le garantizas al que habita habita al abrigo del altísimo que protección y es que no solo es una protección para esta vida es para una protección para después de la muerte y es una protección que nos garantiza que llegaremos al cielo por eso dice los haceré de larga vida y le mostraré mi salvación cuando la salvación nuestra sea consumada allá en el reino de los cielos protección para esta vida protección para el presente protección para el futuro y protección que llega hasta la eternidad señor que mis hermanos aquí presentes confíen en que tú guardarás de ellos y de sus familias mis hermanos que escucharán esto que confíen que Dios guardará sus vidas y la de los suyos y confiamos señor que tú guardarás tu iglesia tu iglesia connection aquí en espera y al a tal grado cuidarás tu iglesia que Jesucristo dijo y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella así que señor queremos ser parte de esta iglesia de esta iglesia que tú vas a usar aquí en esta ciudad mostrarás tu gloria y tu salvación a muchas personas a muchas familias porque ese es el propósito que tú tienes para tu iglesia bendícenos en el nombre de Jesús oramos en este momento amén hermanos antes de terminar gracias semana Vilma por traer estas cajas de comida quizás usted no lo necesite hermano pero quizás usted conoce a alguien que lo necesite lléveselo en el nombre de Dios y en el nombre de la iglesia connection y dígale hay una iglesia que se preocupa por ti que piensa en ti que te ama y queremos mostrártelo con esta cajita de alimentos así que esperamos que no se queden que se vayan las cajas y que lleguen a las familias necesitadas los ha bendecido el señor hermanos en esta noche los ha bendecido el señor amén los esperamos el próximo sábado llame a los que no estuvieron esta noche invítelos cada sábado queremos ver más y queremos ver más y queremos ver más y oremos para que pronto regresemos a las instalaciones saludense en el amor del señor hermanos que Dios les bendiga y que Dios les guarde bendiciones